Un hombre tenía un plátano seco. El conservar un plátano seco trae mala suerte, dijo su vecino. Pero cuando el dueño del árbol lo hubo talado, el vecino le pidió un poco de leña para el fuego. El viejo solo quería leña, pensó el hombre enfadado. Por eso me dijo que derribara mi árbol. Somos vecinos e incluso así me engaña de esta manera. Esto ya es demasiado. Y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día.